A tan solo dos días para la toma de mando de Pedro Castillo como presidente de la República, hoy la gestión del electo presidente dio a conocer una lista con los grupos de trabajo que estarán encargados de la transferencia de los 19 sectores que comprenden el Poder Ejecutivo. Este proceso de transferencia es liderado por la primera vicepresidenta, Dina Buluarte. Ella estará a cargo de todas las coordinaciones de este proceso. Cabe señalar que la supervisión de la transferencia de gestión está a cargo de la Contraloría General, quienes iniciaron la capacitación en las oficinas de San Borja, capacitación dirigida para los responsables de los equipos de transferencia de gobiernos designados por el presidente electo. Ellos tienen a su cargo verificar el contenido de la información que sustenta el informe de transferencia de gestión de cada entidad. Entre los asistentes y miembros de la lista, Ciro Galvez figura como coordinador del sector cultura. Él, tras una reunión con Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, señaló que solo este se encargará de la vocería para las comunidades indígenas. Bueno, yo voy a seguir como vocero ante los pueblos originarios. A eso yo me he centrado por el momento. ¿Cuánto ha sostenido esta reunión adentro? ¿Qué personas ha participado? Con el señor presidente Pedro Castillo y con diversos funcionarios, algunos dirigentes también de Perú Libre, entre ellos el doctor Vladimir Cerrón. Además aseguró que solo Pedro Castillo será quien oficialice a su gabinete ministerial. Todavía no han anunciado, eso es decisión expresiva del señor presidente.